hola soy el doctor víctor benítez y en este vídeo te voy a explicar cómo hacer la integración de varios conceptos que hemos estado viendo a lo largo de diferentes vídeos aquí en mi canal vamos a integrar un convertido analógico digital para leer un potenciómetro que es un sensor analógico y con ese valor y con la ayuda de un timer vamos a construir un PWM una técnica de PWM con una frecuencia base de un kilohertz para controlar la velocidad y esto a través de una interfaz de potencia y vamos a integrar pues diferentes diferentes técnicas como son la conversión analógico digital la modulación de ancho de pulso los timers vamos a imprimir los valores de la velocidad de la frecuencia y del ciclo de trabajo del PWM en una hiper terminal para que veas cómo se puede integrar todos estos conceptos y finalmente poder obtener una aplicación como es el control de la velocidad de un motor mediante un sensor analógico así es una práctica de integración espero que te pueda servir para una enorme cantidad de proyectos y esta va a ser la base para posteriormente hacer un sistema de control por medio de los encoders sí pero esto lo estaremos desarrollando en los siguientes vídeos para que estés atento al canal te suscribas y comenzamos iniciamos un nuevo proyecto file new stm 32 project y en la ventana del selector vamos a buscar el micro controlador controlador que en mi caso él es el f 411 lo seleccionamos y damos next y vamos a darle un nombre como el ejemplo es el desarrollo de un PWM para un motor le voy a poner las iniciales que me lleven a pensar en estos conceptos PWM motor ADC WART F411 ustedes pueden dar el nombre que deseen y le damos en finalizar en la ventana del micro controlador vamos a dar de alta los periféricos lo primero que tenemos que pensar es que necesitamos un potenciómetro conectado a un ADC entonces vamos a seleccionar de la ventana donde están los periféricos analógico el ADC sí y vamos a seleccionar uno de los canales en este caso voy a dar de alta el canal 0 y voy a en las configuraciones voy a utilizarlo en el modo pole for conversion ese es el más sencillo entonces no tengo que mover absolutamente nada aquí solamente verificar en la resolución la voy a dejar en 12 bits en la mayor y está bien ahí en 12 bits y es todo si se fijan aquí ya se habilitó en el PAC que es el AD0 equivalente en el socket arduino a continuación voy a declarar la UART y eso lo tenemos acá en connectivity voy a usar la UART 2 que es la que está disponible de manera más inmediata y la voy a habilitar como asíncrona para que sea una UART y la voy a poner a 9600 baudios doy ENTER y lo demás no lo muevo eso es todo no importa que me haya dado aquí un warning simplemente me dice alerta el hardware flow control está deshabilitado no importa si incluso aquí si ponemos el cursor pueden aparecer mensajes emergentes que nos dan algo de información pero no deja de ser un warning nada más nos pre alerta de un posible conflicto entre periféricos pero para nuestro caso no no hay ningún problema y necesitamos un timer el timer es para generar el PWM la WART es para generar los mensajes si se fijan aquí ya está la WART en el TX y el RX entonces a continuación voy a definir un timer el timer voy a poner el timer 2 lo selecciono voy a habilitar el reloj interno el timer estará basado en una fuente de reloj interna es el que tenemos aquí en el clock tree y este reloj para propósitos de cálculo lo voy a poner en 8 MHz ahorita vamos a ver por qué le pongo 8 le doy ENTER ahí está 8 MHz y le voy a decir que el canal que voy a utilizar en este caso el canal 1 lo necesito como generador de un PWM selecciono esto y vean como el PA5 ya se habilitó como el timer 2 canal 1 ahora bien acá en parámetros voy aquí tengo que hacer algún cálculo si para determinar la frecuencia al poner 8 MHz yo tengo una frecuencia base de 8 MHz entonces voy a poner un prescaler de 8 si acuérdense en esta fórmula la fórmula primero vamos a dividir 8 MHz entre 8 me va a quedar una base unitaria de 1 MHz entonces va a ser 8 tengo que quitarle aquí un 1 porque cuenta el 0 también que sea un contador ascendente y el periodo y el periodo lo vamos a dejar yo ya dividí aquí entre 8 entonces tengo un millón y lo voy a volver a dividir con el periodo entre 1000 para que me quede 1 KHz de frecuencia y esta es la frecuencia del PWM pues porque va a un motor entonces 1 KHz vamos a probar con 1 KHz entonces vamos a estar apareciendo la fórmula ahí en la pantalla por si se les olvida y que más nada más voy a decirle que está en PWM el pulso el porcentaje de pulso que es el duty cycle es respecto al periodo entonces lo vamos a dejar en 0 por lo pronto porque este valor lo estaremos calculando por software nada más lo vamos a dejar inicializado eso es todo y lo demás lo dejamos como aparece con los valores por default bueno esto es todo lo que necesitamos aquí vamos a darle que genere código project siempre es bueno que en el programa principal editen la parte del header y que aquí expliquen de que es el código por ejemplo este programa controla un motor un motor con un PWM etcétera y se ponen todos los datos que necesites la versión del software la fecha de que se editó esto es muy bueno porque posteriormente cuando necesites recurrir a informarte de que hace este código pues aquí tengas ya la información bueno entonces vamos a empezar a programar nosotros nos vamos a ir a incluir aquí algunas librerías que vamos a necesitar entonces voy a necesitar por lo pronto algunas librerías voy a necesitar la estándar estándar input output std std voy a necesitar también la string para utilizar algunos métodos para publicar mediante la ward y bueno voy a ver que estén dando dados de alta aquí el ADC ya está el ADC1 los handles los manejadores también el timer2 y también la ward entonces aquí está dado de alta el hardware voy a checar voy a checar que esté también aquí está el GPIO está las inicializaciones del ADC1 de la ward y del timer pues esto es muy bueno hacer hacer este check y vamos a verificar en el main que también estén inicializados los periféricos la librería hall aquí están los periféricos inicializados dentro del main, entonces aquí yo necesito comenzar, lo primero que voy a hacer es asegurarme de encender el PWM y voy a necesitar algunas variables, voy a necesitar una que guarde el valor del potenciómetro y otra el duty cycle, eso lo voy a empezar entonces aquí y voy a definir algunas variables, esta será el valor del potenciómetro, put value y voy a inicializar la del PWM, que en realidad este es el duty cycle el ciclo de trabajo, de igual forma voy a encender el PWM, lo voy a inicializar, estoy ya con la librería HAL PWM start, puedo dar control y barra espaciadora y me aparecen los menos emergentes y ahí yo declaro que es el timer 2 para el PWM y el canal es el timer channel 1 ahí estoy encendiendo o estoy inicializando el timer me voy a ir al while y voy a empezar a trabajar aquí, como voy a utilizar el método de polling para estar leyendo el ADC entonces lo voy a hacer aquí continuamente dentro del while, lo primero que hago es encender el ADC entonces le digo HAL ADC start una vez que lo he encendido voy a hacer el poll for conversion o sea la técnica del polling poll for conversion ADC1 y le voy a dar que esté haciendo un polling pues un tiempo de un milisegundo y una vez que nosotros estamos tomando las conversiones que estamos leyendo con poll for conversion el ADC necesitamos guardar el valor ¿sí? eso o sea eso queda registrado aquí en HAL ADC get value los valores los está tomando y los está guardando en el registro correspondiente y esto yo lo tengo que guardar en una variable una variable que previamente ya ya reservé ya di de alta que es el valor del potenciómetro ahí los voy a guardar y esto es lo que necesito para leer el ADC ¿sí? a continuación necesito obtener el convertir a valor de PWM esto o sea el pot value lo voy a sí lo voy a lo voy a pasar a lo tengo que pasar al PWM es tal cual ¿no? entonces el PWM el PWM value el valor PWM pues es el que acabo yo de de recoger del potenciómetro ahora ¿qué voy a hacer con este valor? voy a configurar el ciclo de trabajo aquí voy a poner configurar el ciclo de trabajo y eso lo voy a utilizar mediante una función exclusiva de las librerías HAL con esta una exclusiva de la aplicación estas las mando a llamar con doble guión bajo ojo es doble guión bajo esta esta librería la voy a mandar llamar para leer los registros sí voy a voy a comparar los valores de los registros donde yo puedo aquí manipular el duty cycle sí entonces es HAL TIMESET y es COMPARE los argumentos que lleva esta esta función es el timer 2 necesito darle de alta el manejador que es el timer 2 como es un manejador le voy a decir mediante la AND PERSON le digo que son los manejadores y es el timer 2 que está en el canal número 1 ahí me lo está diciendo en que canal está 1 y que valor quieres cual va a ser el valor de que vas a modificar o sea con que va a comparar pues con lo que esté en PWM value y ahí es donde yo puedo modificar el el ancho del pulso a continuación voy a calcular la frecuencia y el periodo y esto para ser publicado en la ward esto con propósitos de que aparezca en la ward los valores ahora sigo yo utilizando las fórmulas la matemática que se ve en la clase y aquí la puedo publicar la sigo utilizando entonces es la frecuencia entonces es una variable voy a meter aquí una variable de tamaño 32 llamada frecuencia frecuencia que sea la voy a calcular si entonces esa es la misma fórmula del update event es la frecuencia base dividida entre el periodo y el prescader si entonces yo tengo una frecuencia base de 8 megahertz y esta la voy a dividir entre el producto de dos de dos cantidades el primero de ellos es el periodo si el periodo lo tengo que leer entonces ese valor está dentro del timer 2 que está inicializado y ese lo voy a buscar acá el timer en la parte de los timers el prescaler aquí está es este valor este lo necesito el timer 2 no es cierto es el del periodo perdón primero el del periodo es el que voy a poner aquí y aquí si tengo que ser congruente con la fórmula está apareciendo en la pantalla y esto se multiplica de acuerdo a la fórmula por el prescaler de hecho bueno es un producto no importa en la fórmula puede aparecer prescaler por periodo o periodo por prescaler es un producto este valor pues me lo voy a llevar de acá abajo que acá lo tengo ahí está más uno recuerden el ancho del pulso está asociado al periodo entonces es un porcentaje del periodo recuerden el ancho del pulso pues estás modificando precisamente el ancho o sea la parte alta y la parte baja pero a ti te importa la parte alta entonces tienes que tomar como referencia todo el periodo que es cuando el timer se resetea cuando termina de hacer la cuenta en el periodo este valor pues es el que te ayuda a determinar la frecuencia del update event que otra cosa necesito bueno necesito llevarme el valor del periodo lo voy a meter como variable también 32 poniendo 232 este valor yo necesito el periodo el periodo pues que lo tengo aquí lo voy a leer desde el timer a continuación voy a publicar ya los valores en la guarda que valores los de frecuencia periodo y duty cycle bueno lo que primero voy a hacer para hacer la publicación es que necesito hacer una interpolación esta interpolación debe de ser del ciclo de trabajo que quiero que se publique del 0 al 100% y el valor del potenciómetro o sea la interpolación consiste duty cycle ciclo de trabajo contra potenciómetro y que se publique en un formato de porcentaje entonces para hacer esto esto ya estoy pensando en la guarda entonces necesito un buffer este buffer pues le voy a dar un tamaño de 100 no importa pues para que quepa todo lo que quiero yo yo poner ahí 100 está bien si se quedaran que no coopiera todos los caracteres pues no simplemente lo hacen muy grande pero ya experimentando con 100 está bien y voy a utilizar un printf serial ese printf que esto es de las librerías DC que ya arriba las declaré en los header files no voy a tener ningún problema donde me pide pues que le diga que voy a transmitir lo que está en el buffer y voy a poner un mensaje bueno voy a poner el mensaje llamado frecuencia que es lo que primero quiero publicar frecuencia quiero un formato long sign si para que quepan los valores y eso está en hertz si no pues podría tener warning no que más necesito yo necesito publicar también el periodo el periodo también lo necesito como LU y estos pues son microsegundos son las unidades del periodo y el ciclo de trabajo ciclo de trabajo también lo quiero ver y ese bueno el ciclo de trabajo pues es un número lo necesito es un número pequeño este le voy a decir que sea un D no necesito un LU que me dé un espacio suficiente y que me ponga los saltos de línea y ahí termino con la publicación y le tengo ahora que decir que variables quiero publicar en el orden si la primera es la frecuencia la frecuencia el periodo y el ciclo de trabajo que eso está en el duty cycle entonces lo voy a escalar aquí es donde hago el escalamiento es el PWM value que viene del que viene del potenciómetro pero escalado si 100 por entre la resolución que esto lo lo hemos visto en las fórmulas si son 12 bits entonces tengo una resolución 2 a la n-1 que es 4095 ok lo voy a transmitir por la ward la ward 2 me pide que voy a transmitir por lo que está en el buffer pero para no tener warnings aquí por el tipo de data que se transmite y yo voy a castear el buffer a un entero sin signo de tamaño 8 entonces que en este casting ya no tengo problemas del tipo de dato del buffer si de qué tamaño el tamaño es de pues lo que mide el buffer ¿no? el tamaño es string del tamaño que tenga el buffer yo le di 100 y aquí ya no me preocupo solo lo va a ajustar y qué más hace falta y bueno cuánto tiempo tienes el timeout puede ser 1 10 5 hay una hay una función de las librerías hal que te dice lo que se tarde ¿sí? en el max delay que lo calcula en automático los valores máximos que encuentre por definición dentro de las librerías y bueno como esto va a estar constantemente enviado a la ward pues hay que detenerlo para poderlo observar con un retardo quizás de 100 de 100 milisegundos si no esto lo podemos ajustar y esto sería suficiente vamos a compilar bueno y tenemos algunos errores que hay que que hay que depurar y vamos a empezarlos a ver estos errores vamos a vamos a revisar entonces el primero de ellos me dice que el timer 2 no está declarado bueno pues porque hay un error en el nombre el time la siguiente frecuencia bueno y bueno es que no estaba declarada estaba mal declarada esta entonces a ver volver a compilar y bueno son errores de dedo ¿no? de sintaxis cero errores cero cero warnings entonces una vez que que tenemos la variable podemos nosotros ya pasar a a correrlo y observar en la tarjeta el el desempeño ¿sí? entonces tenemos nosotros un timer declarado el timer 2 channel 1 y está está hecho intencionalmente en este porque el PA5 es el pin que está conectado a LED directamente entonces ustedes van a ver aquí la salida del PWM en el LED correspondiente le pueden conectar aquí un LED externo que es lo que vamos a hacer y aquí es donde vamos a conectar también el el driver del motor que el circuito por aquí lo vamos a estar viendo a lo largo de este video el ADC donde está conectado el potenciómetro y bueno la WARD esto es interno que lo podemos ver directamente con la con la USB entonces bueno esta sería la parte de hay que programarlo hay que flashearlo y hay que correrlo ¿no? entonces observemos el efecto el circuito que vas a construir te lo explico necesitas configurar la entrada analógica en el PA0 y la salida es por el PA5 donde vamos a tener un LED y vamos a tener el motor y en el caso de que vas a usar un osciloscopio pues ahí también va porque es donde tenemos la salida del PWM entonces el circuito contempla tengo aquí el microcontrolador tengo el microcontrolador y entonces te muestro el PA5 le vas a poner un LED con una resistencia a tierra aquí está el PWM entonces lo vas a conectar puede ser a un transistor simple no importa pero yo estoy utilizando el L293 que es un clásico puente H muy común muy utilizado entonces en el datasheet te dice pues que tiene estos pines y lo que vas a hacer en mi caso el PWM entra a la 9 directamente la 10 es una entrada de control donde le vas a poner 5 voltios con un switch este es para que arranque el motor si no de repente es inestable no arranca entonces le puedes dar un pulso de 5 voltios y arranca la 11 va a un terminal del motor la 12 y la 13 van a tierra la 14 va al otro terminal del motor si y la 16 es voltaje de 5 voltios para que se alimente el chip la 15 no es necesario que la conectes en este caso es el control de dirección la 15 y la 10 es control de dirección basta con que lo tengas en uno de ellos nada más y otra cosa muy importante es que por la 8 va a entrar el voltaje de alimentación pero del motor en este caso tu motor tiene que tener su propia fuente son 9 voltios todas las tierras acopladas no se te olvide y la entrada analógica en el PA0 hay que ponerle un potenciómetro puede ser de 5 de 10K no importa pero para que no tengas que escalar por software entonces vas a poner de la misma tarjeta núcleo un voltaje que en este caso va a ser de 3.3 voltios si le pones 5 voltios vas a tener una zona inestable una saturación y vas a tener que escalar por software entonces si le pones 3.3 voltios que es la tecnología que hacemos que maneja el micro no va a haber ningún problema vas a tener el rango mínimo y el máximo perfectamente escalados entonces este lo jalas de la núcleo ese voltaje los 5 voltios también y el único que necesitas externo es el de 9 voltios que es de una fuente ¿sale? entonces este sería el circuito con el L293 más fácil todavía que esto pues es un transistor ¿no? y se acabó el colector el motor en el colector y no hay mayor este no hay mayor problema pero si vas a usar el puente H que es muy popular bueno esta sería la configuración bueno vamos a abrir un terminal como el TeraTerm por ejemplo y este nos va a ayudar a poder observar la comunicación serial vamos a abrirlo con 3 en este caso ya lo detectó le doy OK y se puede ver el rango de variación de valores ahorita está pues prácticamente en el 0% del ciclo de trabajo tenemos la frecuencia tenemos el periodo de 999 microsegundos prácticamente 1000 y la frecuencia de 1 kHz podemos nosotros aquí hacer un poco más grande la letra para que se alcance a apreciar vamos a hacer la de 14 ok entonces una vez que mueves el potenciómetro estará corriendo el motor como lo puedes ver aquí en la pantalla el LED hará el efecto de dimer y finalmente el ciclo de trabajo del 0 estoy moviendo el potenciómetro hasta el 100% y con esto pues concluimos la parte experimental el ciclo de trabajo del 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 ciclo de trabajo y con esto el ciclo de trabajo del ciclo de trabajo del ciclo de trabajo Gracias por ver el video